Ven gordita que te quiero amar, te voy a entregar mi corazón Ven gordita porque quiero saber si me puedes querer como yo te quiero Y no te vas a arrepentir cuando en mis brazos seas feliz Te voy a dar mucho calor como nadie jamás te lo dio Por eso yo te digo Ven gordita que te quiero amar, te voy a entregar mi corazón Ven gordita porque quiero saber si me puedes querer como yo te quiero Ven gordita que te quiero amar, te voy a entregar mi corazón Ven gordita porque quiero saber si me puedes querer como yo te quiero Te enseñaré lo que es amar con un cariño de verdad Y cuando hagamos el amor sabrás que es tuyo mi corazón Por eso yo te digo Ven gordita que te quiero amar, te voy a entregar mi corazón Ven gordita porque quiero saber si me puedes querer como yo te quiero Ven gordita porque quiero amar, te voy a entregar mi corazón